Sin ti no soy nada, una gota de lluvia ahogando mi cara Mi modo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar, el amor no es feal, una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza a su almohada Tirada en la cama, mirándola a la tele y no viendo nada Amar por amar, me romperá llorar En lo más directo y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan Las luces de la alma En lo más directo y profundo del alma No sirven de nada Porque yo no Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Nos ha mirado Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Los días que pasan Las luces de la alma En lo más directo y profundo del alma No sirven de nada Sin ti no soy 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 nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada.